Y por otra parte, el delegado de la SEDECO, de lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Arturo Alvarado, el delegado por supuesto aquí en Ensenada, nos comenta acerca también de un proyecto que va a dar marcha y es precisamente la construcción de un parque industrial aquí en Ensenada. Estamos ahorita trabajando un proyecto con unos inversionistas de Baja California para desarrollar 15 hectáreas en un nuevo parque industrial. No podemos todavía decir dónde porque esto luego se presta a la especulación en el terreno y todo ese tipo de cosas. Es aquí en Ensenada, sí, es aquí en Ensenada en una zona de desarrollo muy importante que ya una vez que tengamos amarrado la compra de los terrenos, entonces ya se puede decir dónde, ¿no? Porque es a muy corto plazo, nosotros calculamos que empezando el año que entra ya estarían desarrollando naves industriales, ¿no? ¿Y de allá está bien? ¿Cómo? Es un proyecto que es hasta 15 hectáreas en el cual se pueden asentar, todo va a depender del proyecto que haga el inversionista, naves grandes, naves chicas, ¿no? Pero estamos hablando de que pueden tener albergue ahí unas 10 empresas de gran tamaño. Oye, el inversionista ya está trabajando con nosotros, ubicando el terreno, ya está en prácticas con los dueños, ya está definiendo la compra en estos días, ayer todavía no reunimos con ellos en la tarde, es un hecho de que van a invertir aquí, ¿no? Ok, gracias. Ahí lo tiene usted, lo que declaró el mismo delegado de la SEDECO aquí en Ensenada, relacionado, por supuesto, a que va a haber, va a haber, pues esto, una nueva inversión, nuevas plantas industriales aquí en Ensenada.